Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique Rodríguez, tengo 23 años y soy originario de Jerez, Zacatecas. Siento que la música siempre la he llevado en la sangre gracias a que mi padre es músico y fue lo que siempre me inculcó desde que era niño. A la edad de 10 años más o menos comencé a tocar mi primer instrumento, el cual era la trompeta, pero también me llamó la atención aprender a tocar tuba y fue así que decidí ingresar a estudiar una escuela de música donde también aprendí a tocar guitarra, piano y bajo eléctrico. Y ya más o menos como a la edad de 14 años empecé a trabajar en varias agrupaciones como tubista. Me gustaba, disfrutaba mucho lo que hacía, pero la verdad en mí empezó a llamar mucho la atención el canto y también entré a una escuela de música de canto para prepararme mejor. Después de un tiempo también empecé a formar parte de diferentes agrupaciones como vocalista, entre ellas Banda La Auténtica de Regres, donde estuve trabajando durante un año más o menos en esa agrupación. Después tomé la decisión de emprender mi camino y comenzar un proyecto cierreño donde yo cantaba y tocaba el requinto, el cual duró más o menos dos años aproximadamente, pero la verdad empezó a despertar en mi la inquietud por formar un nuevo proyecto más grande como solista. Conformado por una banda, un norteño, un cierreño, saxofón, piano y guitarra eléctrica, integrando varios géneros y haciendo diferentes funciones musicales a mi estilo. Y aquí les dejo un poquito de lo que hacemos en un día de ensayo. Y bueno pues aquí les muestro los medios de transporte en el que nosotros viajamos a cada una de nuestras presentaciones. Pues esto es un poco de mi trayectoria y estoy muy feliz de ahora poder formar parte de este gran equipo con todos ustedes. Muchas gracias.